Bienvenidos a un viaje único, a un país de contrastes y maravillas naturales. Donde la historia y la modernidad se entrelazan para crear una experiencia inolvidable. Este es Chile, un lugar donde cada rincón cuenta una historia y cada paisaje deja sin aliento. Únete a nosotros mientras exploramos 10 razones por las cuales Chile es un destino incomparable. Desde su rica cultura hasta sus impresionantes paisajes, prepárate para ser cautivado por la belleza y la diversidad de este increíble país. Descubre con nosotros la magia de Chile. El mes de septiembre en Chile es más que solo un cambio de estación. Aquí hay 10 cosas únicas que hacen de Chile un lugar extraordinario. 1. Resistencia ante la adversidad. Los chilenos son expertos en enfrentar desafíos, especialmente cuando se trata de sismos. Con una geografía sísmicamente activa, el país ha aprendido a adaptarse y construir estructuras resistentes a los terremotos. Demostrando resiliencia en momentos de crisis. 2. Amor por el pan. Chile es un paraíso para los amantes del pan, siendo el país donde más se consume en Latinoamérica. Desde la clásica marraqueta hasta la esponjosa yuya, el pan forma parte de la identidad culinaria chilena. 3. Un destino turístico incomparable. Lonely Planet no se equivocó al nombrar a Chile como el mejor destino turístico. Desde la majestuosidad de los Andes hasta la tranquilidad de la Patagonia, cada rincón del país ofrece una experiencia única para los viajeros. Imagina un lugar al fin del mundo. Imagina un pequeño paraíso de paisajes inmensos. Imagina sentir que el mundo entero es todo tuyo. Respirar profundamente. Y luego, perder el aliento. Imagina ahora a su gente. Personas con historias. Con el corazón y con los brazos abiertos. Chile es como su gente. Chile es como sus paisajes. 4. En este momento comienza. Suscita con el mejor entretenimiento de la televisión en español. El mejor humor. Los más entretenidos juegos y concursos. Grandes invitados musicales. Momentos de gran emoción. Ahora más gigante que nunca. Sábado Gigante. Un ícono mundial. Con el carismático Don Francisco a la cabeza, Sábado Gigante se convirtió en un programa de televisión legendario. El programa va a ser un éxito. Estableciendo récords mundiales y llevando entretenimiento a generaciones enteras. 5. Un país de extremos. Con su forma alargada y estrecha, Chile es un país de contrastes asombrosos, desde el clima hasta la geografía. Ofreciendo paisajes que van desde desiertos áridos hasta glaciares imponentes. Disfrutar de sus lugares únicos. Mirar el horizonte. Imaginar qué habrá más allá de lo que vemos. Perderse en ascensores y laberintos. Encontrarse en una isla misteriosa. Deslumbrarse con una cultura distinta. Conocer ancestrales creencias y tradiciones. Maravillarse con sus colores y formas. Comprender que un hogar es el sitio donde queremos estar. Transparencia y honestidad. Chile se destaca en América Latina por su baja corrupción. Reflejando valores de integridad y transparencia en sus instituciones. 7. El desierto asombroso de Atacama. Este desierto es mucho más que arena y secuencia. Es un laboratorio natural para la astronomía y un lugar donde la belleza árida encuentra su encanto en los cielos nocturnos despejados. 8. Las antiguas momias Chinchorro. Testigos del pasado milenario de Chile, estas momias son un tesoro arqueológico que revela la habilidad. Y la cultura de las antiguas civilizaciones que habitaron la región. 9. Liderazgo en la industria del cobre. Chile es conocido como el mayor productor de cobre del mundo. Mostrando su capacidad para liderar en la exportación de este recurso vital. 10. Fiestas patrias llenas de vida. La celebración del 18 es un evento nacional que une a los chilenos en un mes de festividades. Comida tradicional, bailes folclóricos y un profundo orgullo por su herencia y cultura. En cada una de estas facetas, Chile demuestra su singularidad y su capacidad para cautivar a quienes exploran sus maravillas y conocen a su gente apasionada y hospitalaria. En cada paso, en cada aventura, descubrimos que la grandeza está en nuestro interior. Así como Chile nos muestra su vasta belleza y su rica historia, recordemos siempre que nuestra capacidad para explorar, aprender y crecer no tiene límites, que este viaje sea solo el comienzo de un camino lleno de logros, sueños realizados y momentos inolvidables. Nunca dejes de explorar, nunca dejes de soñar, porque en cada experiencia se encuentra la inspiración para alcanzar lo extraordinario. En este lugar quedamos atrapados por 70 días. Nos había atragado la tierra. Fue ahí donde tuvimos que comprobar de qué estábamos hechos. Sabíamos que afuera había millones de chilenos que creían en nosotros. Y así demostrarle al mundo que para un chileno nada es imposible. Nos los asusta el grupo de muerte. No nos importa la muerte, porque la muerte la hemos vencido antes. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.